Las noticias con Gregorio Martínez. Nos da mucho gusto saludar en las 8 con 30 minutos. Bienvenidos a las noticias. Mucha información que vamos a compartir con usted a partir de este momento. Y hasta las 10 de la noche, estos son los titulares. Rescatan a pasajeros de un camión de la ruta 204 que fue arrastrado por la corriente en la colonia San Martín. Hay caos esta noche al norte y al norponiente de la ciudad de Monterrey debido a las lluvias que se han presentado en las últimas horas. Comienza la transición del gobierno del estado. Hoy sostuvieron su primera reunión el gobernador Rodrigo Medina y el gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón. Regresan a las aulas miles de maestros de la CENTE en el estado de Oaxaca, tal como fue estipulado por la Secretaría de Gobernación hoy miércoles 17 de junio. Citarán a comparecer ante el Congreso Federal a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán por el tema de la reforma educativa. Detienen a 21 delincuentes en Río Bravo, Tamaulipas. Pertenecían a un grupo delictivo que opera en esa zona. Investigan la PGR. Una emboscada ocurrida en el estado de Michoacán. Elementos federales resguardan la ciudad de Apatzingán después del ataque. Loretta Lynch jura como fiscal general de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama la califica como una persona dura y como una persona justa. Marchan miles de comerciantes informales en Colombia. Protestan contra la ley anticontrabando recién aprobada por el Congreso en ese país. Hoy en la información deportiva con Ernesto Herrera. Arriba a Monterrey el nuevo refuerzo de Tigres, el nigeriano Uche. En la información de los espectáculos con Michelle Rubalcaba. Hay fiesta en Monterrey y en el estudio de las noticias más adelante La Invasión Amarilla llega aquí. Los Minions, te los tengo en un momento.